A partir de este momento, presenta Team Maniático DJ Alfonso DJ Kevin José Para que lo goce el Vasily y lo goce Gerardo Me cuidan al dedo de oro Yo trabajo en Pagosa, para vertear en mujería Yo trabajo en Pagosa, para vertear en mujería A la que me guste le da amor y si no me quiere busco otra Ay, busco otra O busco otra Team Maniático Yo soy un parronero enamorado Dispuesto para la ropa y para el amor A mi nadie que me venga a fregar Porque nos viene el mundo para padecer un dolor La vida es corta, no hay tiempo pa' tontería Tu me quieres y yo te quiero, no gustamos y es más mal No pierdas tiempo, le digo a mi enamorada Mamá, mami, póngase las ticlas porque vamos a gozar Yo trabajo en Pagosa, para vertear en mujería Yo trabajo en Pagosa, para vertear en mujería A la que me guste le da amor y si no me quiere busco otra Ay, busco otra O busco otra Un hombre lleno de mamá, pero yo no lo conozco Un hombre lleno de mamá, pero yo no lo conozco Usa calzoncillos largos, tiene pantalones cortos Usa calzoncillos largos, tiene pantalones cortos Si ese hombre vuelve un de mamá, yo lo voy a maltratar Si ese hombre vuelve un de mamá, yo lo voy a maltratar El hombre volvió un de mamá, y ahora mamá está preñá Y el hombre volvió un de mamá, y ahora mamá está preñá Y no lo conozco No lo conozco No lo conozco No lo conozco Calzoncillos largos, pantalones cortos Calzoncillos largos, pantalones cortos mamá Ay, las mujeres son como las sardinas Ay, las mujeres son como las sardinas Unas van abajo y otras van arriba Unas van abajo y otras van arriba Ay, los hombres son como el carnicero Ay, los hombres son como el carnicero Ay, se comen la carne y dejan el cuero Se comen la carne y dejan el cuero Y yo no lo conozco No lo conozco No lo conozco No lo conozco Calzoncillos largos, pantalones cortos Calzoncillos largos, pantalones cortos mamá Ay, yo tengo mi buen rato pa' conseguir mujeres DJ Alfonso Y a veces la mala suerte me deja solitario DJ Ken Luis José Pero nunca me he olvidado de mis deberes Diseñador gráfico Y el telón la parra anda con mi trabajo Kevin May Pero lo mejor que tengo Pero lo mejor que tengo es que no me aflijo Porque vivo contento Porque vivo contento Y lo mejor que tengo es que no me enredo Cuando me propongo algo Compadre Echera Rodríguez Puro arroz Viva barranqueando Viva mujeriando Hoy un día al trabajo Ya la estoy gozando De cuidar a la mujer ajena Eso no lo hago yo De no ir un domingo a misa Eso no lo hago yo De no pagarle a la tienda Eso no lo hago yo De girar un cheque sin fondo Eso no lo hago yo Ella dice que yo no tengo nada en la casa Que si voy a comprar un carrito Solo es pa' ella Ella dice que yo ando espiropeando muchacha Y un día de estos me puede hacer pasar Es una pena Convencida 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 que voy a hacer lo que tú quieras Yo soy el que rebusca la plata Y ella es la que se la gasta Y ahora hay que base de vida Ella va atrás y yo voy adelante Porque me tiene que vigilar Yo voy adelante y ella va atrás papá Convencida 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 que voy a hacer lo que tú quieras Así si no puedo enamorar Yo voy adelante y ella va atrás Así si no puedo piropear Yo voy adelante y ella va atrás Un día de estos te dejo cambiar Digo que salgo y no salgo más Convencida 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 que voy a hacer lo que tú quieras Tú lo que quieres que me coma el tigre Que me coma el tigre Que me coma el tigre Mi carne morena Tú lo que quieres que me coma el tigre 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 Que baila tan buena Tú lo que quieres que me coma el tigre Que me coma el tigre Que me coma el tigre Mi carne morena Tú lo que quieres que me coma el tigre Que me coma el tigre Que me coma el tigre Mi carne saborosa Entonces me subo en el árbol, me subo en la loma, me tiro en el río El tigre se sube en el árbol, se sube a la loma y se mete en el río Entonces me salgo del río, me meto a tu casa, donde no me veas El tigre se sale del río, se mete a tu casa y la cosa está fea Ay, yo gozo mi vida y otro que lo sufra, porque con lamento no se gana nada Ay, yo gozo mi vida y otro que lo sufra, porque con lamento no se gana nada Soy como me hizo mi mamá, yo hago es lo que a mí me gusta Aunque la gente critique mi vida desordenada Soy como me hizo mi mamá, yo hago es lo que a mí me gusta Aunque la gente critique mi vida desordenada Y así es como vivo yo, contento, alegre y feliz Haciendo versos de amor a la que me gusta a mí Así es como vivo yo, así es como vivo yo Cantando, gozando, trabajando y mungereando Cantando, gozando, parrandeando y mungereando Es muy difícil hombre que vuelvas conmigo porque no existe amor puro Cuando yo quise amarte y hacerte tan solo mía Yo vi que era fantasía, que no era por mí Yo solo quise verte y luchar junto de tu vida, pero es imposible El amor quise un día que el tiempo fuera testigo Que se acabara conmigo la felicidad De veras no puedo parar el tiempo Cuando lo deseabas tú no quisiste Y ahora que ves grande mi sentimiento Sé que te va a dar pa' que me veas triste Y es muy difícil regresar si ya tú te fuiste No se detiene el que se va si lo hace con gusto Si no me muerto y creo que no me mata este asunto Porque yo sé que tú al principio no me creíste Te pones a sonsacar el tigre Pa' después estar metiendo mano En la calle se es puro pechiche Y en el cuartelón hay mejor dos amos Yo no soy pelado de esos de quince Que lo engañan con besitos en los labios Dame a mí lo mío Que aquí está lo tuyo Dame a mí lo mío Que no duele mucho Dame a mí lo mío Que aquí está lo tuyo De generosismo Próbame pa' que veas que sigues pidiendo Porque yo ya estoy jugado en estos asuntos Tú dices que solo quiero probar eso Y yo quiero probar pa' estar seguro ahí Dame a mí lo mío Que aquí está lo tuyo Dame a mí lo mío Que no duele mucho Dame a mí lo mío Que aquí está lo tuyo Es el nerviosismo Que no duele mucho Kevin, me, Kevin, me Diseñador gráfico Diseñador gráfico Team Maniático DJ Alfonso DJ Kevin José El hombre es el que trabaja La que manda es la mujer Tiene un as bajo la pala Que siempre te hace perder De que sirve tener plata Mucho lujo por demás Sin tener a una muchacha Pa' ponerte la goza Dicen que ese sexo débil De débil no quieren nada Porque ya ven en el mundo Bien armada con su baila Por eso es que en este mundo La mujer es la que manda Porque ella consigue todo Siempre con la misma baila Si tú le compras un carro Ella sí la misma baila Si tú le compras un traje Ella sí la misma baila Si le compras un anillo Ella sí la misma baila Si le das todos los collares Ella sí la misma baila Si le das una pulsera Ella sí la misma baila El día que peleen con ella Hasta ahí llegó la baila Ahora se le ha metido Que yo es que estoy viejo Y pa' vivir conmigo Tienes que probarme Según su pensamiento a mí me falta viaje Ella se anda buscando, es un hombre que de nuevo Vea usted Me siento jovencito y pidiendo días Como Toyota nuevo, pidiendo días Mi Juan Pablo Montoya, pidiendo días Cuando está despejando, pidiendo días Pero si tienes dudas, te dejo que me pruebes Porque es que quiero darte 100 años de garantía Para que te des cuenta que soy agradable Vivirás contenta y llena de alegría Con el bate en la mano en carretería Estoy como ellos dos, pidiendo días Para que lo baile Arturo Romero, espérense en la vecina ¡Cállate y lleno! ¡Ping Maniático! ¡Ping Maniático! ¡Ping Maniático! ¡D.J. Alfonso! ¡D.J. Kermis José! ¡Compadre Nemesio López! ¡Aquí hay monstruos! ¡Ay! Dicen que cometió un delito y de pronto hasta me condenan Porque le dañé el comprecito a una complaciente morena Ay, dicen que soy el sinvergüenza más grande que tiene la tierra Y con ese pocón de mujeres cualquiera se mete problemas Porque a veces salgo a trabajar muy despreocupado Sin saber que me está esperando una mujer que me invita con su coquetear Yo siempre complaco a la mujer porque es que me gusta de verdad Desde el primer día que la probé nunca le he dejado de probar ¡Compadre Nemesio López! Toda la vida viviré ¡Compadre Nemesio López! ¡Enamorado del amor! ¡Compadre Nemesio López! ¡Compadre Nemesio López! Porque la vida sin mujer ¡Compadre Nemesio López! ¡No te tocando mi razón! Para mi compadre, Jesucristo, mi primo, D.J. Kermisio López! ¡Compadre Nemesio López! ¡Compadre Nemesio López! ¡Compadre Nemesio López! ¡Compadre Nemesio López! Mi cariño, padre, mamá Para mis compadres, en punaza, José Juan Cristiola Y mi Gabriel Gutiérrez, allá en el baile Y en alemán son ya, y con otros, y marrancas Música Ahí vivo trabajando señores, pero a veces para un ratito Cumplo con mis obligaciones y le doy de comer al pajarito Si me hubiera metido a cura más grande, sería mi pecado Porque así con sótano y todo, más de una me hubiera llevado Música Porque así con sótano y todo, más de una me hubiera llevado Música Porque a veces salgo a trabajar muy desocupado Sin saber que me está esperando, una mujer que me invita con su coquetear Música Yo siempre he querido a la mujer porque es que me gusta De verdad desde el primer día que la probé, nunca le he dejado de probar Música Toda la vida viviré Música Desamorado del amor Música Música Por eso vivan las mujeres Música Música Eso de mamá, pa' acá Música Pero que vivan las mujeres Música Pero que vivan las mujeres Música 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 Música